Muy buenas tardes tengan todas ustedes, pues antes que nada pues dar la bienvenida a las personas que nos acompañan en este conversatorio y también agradecer el trabajo y el esfuerzo que han hecho las compañeras y compañeros de la Retos, tanto de México como de acá, de Chile, para poder acercarnos y poder compartir nuestras experiencias de reflexión y mundos de vida desde Chiapas, México, hasta con todas y todos ustedes. Mi nombre es Juan López Intzin, en algunas ocasiones también me presento como Xuno López, mi primer nombre y apellidos es nombre y apellidos coloniales, el segundo es más un nombre de mi raíz cultural mayatseltal que tiene que ver con un proceso de concientización de mi propio ser como miembro de pueblo originario, entonces en mi propia persona dialogan dos posturas, dos culturas, la mente occidental, el corazón ancestral mayatseltal, pues luego están muchas veces en debate o en diálogo en ocasiones. No podemos olvidar que fuimos en algún momento de la historia invadidos, se conquistaron los territorios ancestrales, se nos despojó no solo de nuestros recursos, de los bienes comunes de la naturaleza, sino también de nuestro patrimonio, de nuestra lengua, de nuestra cultura, de nuestro conocimiento, de nuestra espiritualidad, en suma de nuestro mundo de vida como pueblos originarios en ese momento. Cuestionaron si teníamos alma, si teníamos espíritu y hoy en día ya no está en cuestión, ya no preguntan, ya no se duda sobre ese aspecto de nuestro ser. Ahora lo que se cuestiona en diversos espacios es si somos capaces de producir conocimiento, si somos capaces de estar en la academia. Entonces si nos damos cuenta como pueblos originarios es que fuimos domesticados, fuimos colonizados por varios aspectos, desde la cuestión política, económica, cultural, lingüística, religiosa, son algunos de los factores que yo quiero mencionar que jugaron un papel importante para la domesticación de nuestros pueblos, para la domesticación de las conciencias, para la domesticación de nuestros cuerpos incluso. Entonces a partir de la experiencia de vida personal y de la experiencia de vida académica es que poco a poco, junto con otras personas, he ido reflexionando, profundizando de diversos conceptos y que ahora yo los enmarco o yo los englobo en un concepto que yo le he llamado epistemologías del corazón. Existe un ente que compartimos los seres humanos con la naturaleza, el monte, la cueva, el agua, el aire, el fuego, la tierra, todos los animales, todas las plantas. Como pueblos originarios celtales le llamamos en nuestra lengua chulel. Ese es un primer concepto, un primer pilar que sostiene epistemologías del corazón y entonces parte de nuestro pensamiento, nuestra cosmovisión como pueblos conquistados, pero con una memoria indómita, están presentes en nuestros códigos, en nuestras lenguas, en nuestras expresiones cotidianas, esa forma de ver el mundo, esa forma de estar de otra manera y de relacionarnos con el mundo, con la naturaleza, con el cosmos. El chulel que pudiéramos traducir al castellano, al español como espíritu tiene varias acepciones. La primera acepción es el espíritu, luego viene la conciencia, luego viene el alma como una energía vital común compartida a todos los seres existentes en el cosmos, en el planeta, en el universo, pero también es el proceso de adquisición del lenguaje, también es el proceso de darnos cuenta de algo que queremos transformar, es el proceso de despertar a una realidad en un contexto y que ahí es donde hemos vinculado el chulel con la conciencia histórica. Somos pueblos con chulel, somos pueblos con conciencia histórica. Es que en ese sentido el chulel tiene un enfoque de lucha, tiene un enfoque de memoria, tiene un enfoque de resistencia y tiene un enfoque epistemológico. Lo vinculo con otro concepto en Celtal que es el Icheltamuk, para darnos Icheltamuk, es decir, para darnos un reconocimiento a la grandeza, a la importancia, a todo lo que existe, no sólo al ser humano, sino a todo lo que existe. Hay que reconocer esa dignidad, esa importancia de todo lo que existe. Entonces aquí vemos que desde nuestras lenguas, desde nuestros pensamientos, desde nuestras palabras, nuestra cosmovisión, nuestra concepción de la vida, hay un quiebre, hay un quiebre epistemológico con el conocimiento también que podría llamarle ancestral occidental, con nuestro conocimiento ancestral de los pueblos mayas, de los pueblos de esta gran madre tierra, de los pueblos de la Viyala. Fundamentalmente están lo del Chulel y lo del Icheltamuk como categorías analíticas, categorías políticas, categorías incluso metodológicas, categorías epistemológicas, y que tienen pues mucha potencialidad. Esto nos lleva a la interpelación de los sujetos. La interpelación de los sujetos, entendido también sujetos no solamente del ser humano, sino también a la madre tierra, sino también a la naturaleza. Entonces también nos interpela la madre naturaleza. También nos interpelan las mujeres de nuestras comunidades. Y nosotros como pueblos interpelamos al Estado. Y nosotros quienes hemos pasado por la Academia, interpelamos a la Academia Hegemónica acerca de cómo miramos que nos domestican, que anulan nuestro conocimiento, nuestras epistemologías, nuestros saberes del corazón. También en el 2015 publicamos un trabajo colectivo con videoastas, con comunicadores comunitarios de los pueblos originarios de Chiapas. También hay compañeras y compañeros, son mestizos, son ladinos, son de otras culturas que están también aportando mucho a este, no solo un quehacer creativo artístico, sino más para fortalecer la memoria, para fortalecer nuestra historia, pero también para acudir a un llamado, al llamado que han hecho los compañeros zapatistas de acá, de México, de Chiapas. El poder hacer algo contra el olvido. El poder denunciar, el poder hablar de diferentes realidades desde nuestras trincheras, desde lo que hacemos, conjuntamos un trabajo muy importante en una colección de videos que le pusimos Chulel Hlumaltic. Como decíamos al principio, Chulel tiene que ver con nuestra memoria, con nuestro lenguaje, con nuestra resistencia, tiene que ver con nuestra sabiduría, tiene que ver con nuestra conciencia histórica, tiene que ver con nuestro lenguaje. Chulel Hlumaltic tiene que ver con nuestro pueblo. Entonces, con este trabajo, pues estamos hablando desde una memoria ancestral, desde una memoria de larga duración, compañeras y compañeros, en eso estamos caminando, explorando más acerca de nuestra memoria ancestral, de nuestras resistencias, de nuestras luchas, desde este marco que le hemos ahora llamado Epistemologías del Corazón.